En mi burrito sabanero En mi burrito sabanero Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito voy cantando mi camino voy llegando Con mi burrito voy cantando mi camino voy llegando Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén En mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Mi burrito mañanero ilumina mi sendero Si me ve, si me ve, voy camino de Belén Tuqui 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 tuquita Apúrrate mi burrito que ya vamos a llegar Apúrrate mi burrito que ya vamos a llegar Con mi burrito voy cantando mi camino voy llegando Con mi burrito voy cantando mi camino voy llegando Si me ven, si me ven por el camino de Belén Si me ve, si me ve, voy camino de Belén